Hola, mi nombre es Juan Camilo Dueñas Gallego, soy estudiante de gastronomía en tercer semestre de la Fundación Universitaria San Mateo y el día de hoy voy a replicar uno de los cócteles vistos en la clase anterior, en este caso voy a replicar un mango colado Muy bien, por nuestro mango colado necesitamos 80 gramos de mango, que los tengo justamente acá Cabe resaltar que el mango colado, como bien su nombre dice, es un cóctel que debe colarse un cóctel que se licúa, entonces por eso lleva sus porciones de fruta, lleva su ron, porque es un cóctel hecho a base de ron lleva su crema de coco, en este caso usar crema de leche como sustituto de la crema de coco y como sustituto del ron oscuro voy a utilizar agua de panela aquí tenemos nuestro mango, todo lo que usemos se va a la izquierda aquí tenemos nuestro ron oscuro, en este caso mi jigger lo hice con un vaso shot aquí pues hice las mediciones y hice las líneas para saber cuánto es entonces de ron oscuro vamos a usar 60 mililitros que vendrían a ser 2 onzas vale crema de coco en este caso crema de leche siempre nuestro llegar al lado del vaso donde pues que estemos usando vamos a usar solamente 30 mililitros y bien y vamos a usar 50 gramos de hielo dodó ah no así ah no ah además y y ase Y ya está. Alistamos nuestra copa sobre nuestro bar mat. Nos aseguramos de que haya quedado bien licuado. En este caso, pues, mi licuador me permite alguna vez. Y lo tomamos acá. Procedemos a servir. Muy bien. Recogemos. Y se me ha olvidado decir, pues, que en este caso las coladas se sirven en copas especiales. En este caso esta copa de vino tinto representaría una copa huracán. Y por último, pues, terminamos con nuestro garnish. Un poquito por acá. Y un naranja por acá. Y listo. Aquí tenemos nuestro mango colado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!